La empresa Buró Veritas renovó la certificación de calidad de la Universidad Nacional de Colombia. La UNAL obtuvo la certificación ISO 9001-2015 del sistema de gestión de calidad que se mantendrá hasta abril de 2022. Esta certificación corresponde a un estándar internacional que regula los sistemas de gestión de la calidad, les permite a las organizaciones mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. La Universidad Nacional de Colombia cuenta con 16 macroprocesos y 26 procesos que forman parte del sistema de gestión de calidad. El sistema se enmarca en la Ley Antitrámites, Ley de Transparencia y Gobierno en Línea, entre otras normas administrativas, y aplica para las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Tumaco. Para esta renovación no se tuvo en cuenta la sede de La Paz, ya que ésta apenas inició la operación en el segundo semestre del 2019. Fundada en 1828 en Bélgica y actualmente con sede en Francia, la empresa Bureau Veritas es una compañía global de servicios de ensayo e inspección y es líder mundial en certificación. Somos mejoramiento continuo. Somos reconocimiento. Somos excelencia. Somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.